Tonto Tonto el que no entienda Cuento una leyenda Que una embraguitana Conjuró a la luna Hasta el amanecer Llorando pedía Al llegar el día De esposar un canal Tendré ser tu hombre Bien morena Desde el cielo blue La luna llena Pero a cambio quiero El hijo primero Que la engendres Lo haré Y que es lo que mola Ahora no estás sola Poco leí de querer Luna Luna Quieres ser mi hombre Y no intentes querer Que te haga mujer Dime la luna De nada De nada Que te intentes hacer Con el niño Hijo de la luna Hijo de la luna Hijo de la luna De un armiño Con los ojos grises Donde está esa luna Mío El vino de la luna Maldita Maldita se estampa Estoy con un rayo Y yo no me lo callo Dime la luna Luna quieres ser madre Y no puedes querer Que te haga mujer Dime luna De nada Que te intentes hacer Con el niño Te digo Ven la luna Hijo de la luna Hijo de la luna Hijo de la luna Se fue su mujer con un cuchillo en tu mano ¿De quién es el hijo? Se me hace engaño fijo Pita muerte al aire Lo abasteis al monte Con el niño en brazos Me allí le abandonó Dime qué dese me hace Y no podrás creer que te haga mujer Dímelo una de nada ¿Qué pretendes hacer como un niño de piel? Hijo de la luna Y las noches que haya Luna llena Será porque el niño Existe de buenas Y si el niño llora Venguará la luna Para hacerle una cuna Venguará la luna X Gracias por ver el video.